Saludos y gracias por tomarse el tiempo para revisar mi currículum viate y otros materiales de solicitud de empleo. Mientras me acerco a la graduación de este año, el 3 de diciembre de 2014, de la Universidad de South Florida, con una licenciatura en negocios internacionales con una especialización en gestión, estoy decidido a encontrar una carrera interesante y yo creo que el puesto en la lista del proceso de fabricación, suplir y comprar a Publix en Lakeland, Florida, es la carrera justo para mí. A medida que lea mis credenciales, usted encontrará que exhibo conocimiento excepcional en la gestión de proyectos, ventas, liderazgo de equipos y administración en empresas a través de mi educación y experiencias de trabajos. Algunas habilidades y calificaciones pertinentes a esta posición son Fuertes habilidades de razonamiento analítico y lógico Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita Buenas habilidades interpersonales con la posibilidad de interactuar con todos los niveles de una organización Tanto en situaciones formales y informales Estoy capaz de fomentar la participación, el aprendizaje, la innovación y la creatividad dentro de los equipos y asociados También estoy capaz de priorizar las tareas y gestionar Múltiples proyectos, planificar de manera efectiva y tener la capacidad de mostrar Aparmo y profesionalismo en situaciones de estreses Yo tengo la experiencia y capaz de viajar durante la noche Durante la noche o en viajes largos, incluyendo por avión También siempre sostengo profesionalidad y confidencialidad El acoplamiento de mis habilidades, mis estudios y mis experiencias de trabajo con mi disco único Para tomar la iniciativa, ser innovador El desarrollo de la estrategia y que llevar manteniendo el profesional mismo Yo creo que soy el candidato ideal para el puesto analista Del proceso de fabricación, suplir y comprar a Publix en Lakeland, Florida Después de mirar por encima de mis credenciales Estaría muy entusiasmado con la reunión con usted en persona Para discutir más mi posible coloquesión con su organización Gracias por su consideración Miro adelante a hablar con usted pronto Ordenalmente, Charles Dyer